Hernán, los padres son muchos más que los docentes, obviamente, y ¿hasta cuándo pensás estar? ¿Querés sumar más padres? ¿Cuál es la intención de este hacerte oír? Ninguna, fue una decisión personal. Yo sé que hay muchísima gente que está de acuerdo, porque uno lo ve en las redes sociales o en las charlas entre amigos y familia. Lo que me llama la atención es que seamos un pueblo tan manso, porque que haya marcha de docentes me parece buenísimo, que ellos expresen sus necesidades. Lo que me llama la atención es que los padres no hagamos nada. En una sociedad tan pequeña, como estás claramente diciendo, el enfrentamiento, se tiene un poco de temor al enfrentamiento, ¿no? Entre padres y docentes. ¿Cómo lo podemos plantear para que esa no sea una grieta profunda? La grieta ya está, porque o estás del lado del docente o estás del lado del gobierno. Y hace dos años, cuando hubo los 17 días de huelga Scioli, o estabas del lado del gobierno o estabas del lado de los docentes. Ahora lo que cambió es el lugar de los sujetos participantes. Yo lo único que espero es no tener ni problemas laborales, ni que mi hijo tenga problemas dentro de la escuela, porque yo vine a pedir el derecho a la educación de él y de todos sus compañeros y de todos los niños de Salto. Nada más que eso. Espero que no haya represalias personales. Después, sacando eso, que nos demos cuenta como sociedad que tenemos que participar para reclamar por lo nuestro. Claro, sea desde un lugar, no sé, vos te subís a un colectivo y te da un mal servicio, o te subís a cualquier servicio, privado o público, uno debe reclamar como sujeto, partícipe de esta sociedad. Y como padres también. Bueno, hoy te vemos muy solo, mañana y pasado hay paro, y te vamos a ver hasta que el nene empiece las clases. No, fue el día de hoy nada más. Plantar esto y nada más. Mañana es paro nacional y el miércoles también, o sea que si es de todo el país, por algo será. Así que hay que apoyar a los docentes y a cualquier trabajador que necesite ganar más dinero para poder vivir dignamente. y hay que apoyar también a los niños en su largo camino de aprendizaje y que ellos sepan cuál es la lucha. Ellos tienen que saber, los docentes y los papás les tenemos que explicar a los niños cuál es el porqué de que no haya clases. Muchas gracias. Gracias.